señoras y señores sean ustedes bienvenidos a partir de este momento ustedes están a punto de escuchar a el grupo que nace en el año mil novecientos noventa y tres con el nombre cariño show y en el año mil novecientos noventa y siete graba su primer material titulado de felicidad haciendo de sus temas todo un éxito y después de una década y después de una década y después de una década de trayectoria en el año dos mil siete el señor sirio cariño decide renombrar el nombre de su agrupación como grupo cachau grupo cachau damas y caballeros ha llegado el momento de que ustedes sean testigos de uno de los éxitos que aquí van a escuchar grupo cachau hoy que has vuelto tú todo parece tan diferente hoy que estás aquí todo lo triste se ha vuelto en ambiente guarda tu odio y rincón si vienes en paz aquí estoy presente aquí estoy presente yo nunca te olvidé y siempre busqué tu cara en la gente fuiste tú quien quiso jugar con mis sentimientos y eres tú que me haces feliz porque sé que has vuelto porque sé que has vuelto guarda tu odio y rincón si vienes en paz aquí estoy presente yo nunca te olvidé y siempre busqué tu cara en la gente fuiste tú quien quiso jugar con mis sentimientos y eres tú que me haces feliz porque sé que has vuelto fuiste tú quien quiso jugar con mis sentimientos y eres tú quien quiso jugar con mis sentimientos eres tú quien quiso jugar con mis sentimientos y eres tú quien quiso jugar con mis sentimientos y eres tú que me hace feliz porque sé que has vuelto tome 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 Gracias por ver el video.